¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un capítulo más en Instinto Biker con toda la banda Bueno, hoy nos vamos a aventar una misión super chida Vamos a hacer un wrap a una motocicleta que tenemos aquí atrás Una RC200, le vamos a meter vinil y por eso estamos aquí con Instinto Biker, con David Ya debo, estaba en el baño Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es desarmar la motocicleta Le vamos a quitar el carenado para tener ya las piezas listas Las vamos a limpiar, las vamos a lavar De este lado ya empezamos a trabajar para quitarle el carenado Apá, esa RC se ve demasiado stock, le va a caer chido esta grapeada mamalona Estos morros se la saben, no se tardaron ni 5 minutos los perros Bueno amigos, ya tenemos aquí el carenado, están las tapas y la quilla Lo que sigue es limpiarlas porque como pueden ver ya tienen ahí cochambre y mugre Y así no se va a poder pegar el vinil, entonces vamos a limpiarla Lo chido es que la motocicleta está nueva y no hay tanta suciedad acumulada Entonces esta parte va a estar sencilla Ahora voy a quitar esta pieza negra del carenado Dándole unos tornillitos que tienen ahí de cruz Está muy fácil, está muy rápido Para poder trabajar la pieza blanca de una manera más fácil Y que quede bien por las orillitas y los acabados Y no vaya a tener ningún problema Va a quedar chida Papá, no vayas a perder esos tornillos Ni que te vayan a sobrar Ahí te encargo Estuvo papá Ya tenemos aquí el vinil extendido Seguramente están viendo en blanco y negro en este momento las imágenes Para no spoilear el final Estamos ya presentando las piezas Ya para recortar Y empezar a pegar Lo chido de este carenado es que como es muy liso No tiene muchas curvas Va a ser muy fácil terminar la chamba Ya que están ya las otras piezas Esta como es mucho de multiforma Es más complicado Pero no significa que no se vaya a poder Entonces vamos a recortar las piezas Yo digo que va a quedar bien Perrona Los bisquetes amigo Aquí están los bisquetes Bueno amigos ya estamos empezando el segundo día de trabajo Para gropear esta motocicleta Vamos a darle al tanque Tiene unas formas muy cabronas Entonces va a estar complicada esta chamba Espero que si vaya a quedar bien Y ahorita lo que vamos a hacer es quitar otra vez el carenado Las tapitas Para poder trabajar solo este cacho de acá Y que quede chingón parejito Ya está recortado el vinil Y estamos a punto de empezar a darle Bueno amigos ya está lista la chamba Ya está terminado el tanque Que era la otra pieza que iba a llevar el grab Si fue un poco complicado por toda la forma que tiene Y unos ya saben como esos ángulos muy marcados Es donde se pone más difícil pegar el vinil Pero ya quedó Aquí está el sobrante Allá está la banda Jugando Xbox Ya saben que aquí en Instinto Biker Siempre están jugando al pinche Xbox Se ve donde está la tapita Quedó bastante bien Ya nada más poniéndole las piezas Le voy a dar mucha vista a la moto Ya nada más Apenas un fin de semana Subtítulos en reunión Bueno amigos antes de empezar a armar la motocicleta que ya quedó con todo su wrap Vamos a ir por un Placidip para pintar el chasis multitubular Porque con el color que tiene ahorita el contraste no está nada chido, no me gusta para nada Entonces es la misión que vamos a hacer a continuación Ya llegamos, estamos de regreso Y como pueden ver nos agarró la lluvia Empezó a caer granizo justo a tres cuadras antes de llegar Ahí Andrés se está secando con la pistola de cara No mames, yo también terminé todo pincho empapado Pantalón y todo, pero lo van a prestar ¿Qué es eso güey? ¿Es un paro del maratón güey o qué pedo? El maratón güey No mames, eso me va a quedar como de legging Lo voy a cambiar porque esta más está toda mojada Y ahorita vamos a empezar a darle a la ERC Ya está completamente empapelada la motocicleta Ya quedó aislado el chasis que es lo que vamos a pintar Con esta pinturita de acá Que ya tiene el cangón puesto Esta pintura es como un vinil líquido Vamos a pintar el chasis Hay que agitar bien esta madre Para que no se le hagan como grumitos ni nada Aquí vamos, adiós naranja de construcción La primera capa tiene que ser como delgadita Para que pueda agarrar la siguiente capa Este se supone que es acabado ultra brillante No es mate como los otros plastidips y los otros custom wraps Que hemos visto en otros videos Hay que tratar de abarcar todos los ángulos que se puedan Se ve súper chingón Y bueno ya saben lo chido de esta pintura Es que es completamente removible Ahí está ya lista la primera capa La verdad es que está un poquito oscuro Déjenme listo, ya está LED No mames, todo súper chingón El acabado ultra brillante Bueno ahí hay unas partes que todavía faltan Pero esta es la primera capa Más o menos así va a quedar El resultado está siendo mejor de lo que esperaba Listo amigos ya terminamos de pintar el chasis En acabado brillante Se ve bastante bien El acabado fue mejor de lo que yo esperaba Pueden verlo ahí los detalles Tiene incluso un como aperlado Se ve súper chingón Y bueno ya está totalmente cubierto Ahorita lo que sigue es quitar todo el empapelado Toda esta cosa que pusimos para cubrir Y después a poner carenado Y con eso habremos acabado la chamba de hoy Gracias a la banda que está ahí atrás Que me ha estado echando el guante Gracias a ellos De aquí de Instinto Biker Se pudo hacer la chamba mucho más rápida Entonces voy a empezar a quitar todo este empapelado Y después vamos a ir a unas tomas mamalonas de la motocicleta Y después vamos a ir a unas tomas mamalonas de la motocicleta Pues ahí lo tienen amigos El resultado final del grab de esta RC200 Con su camouflage en rojo La verdad es que quedó muy bien Me gustó mucho el contraste Se le ve bastante bien a la línea de la motocicleta Como pueden ver de este lado Y bueno los rines siguen siendo naranjas Eso también lo vamos a cambiar Pero eso se lo voy a dejar para otro video Bueno si les gustó este video No olviden dejar su like Suscribirse al canal si es la primera vez que lo visitan Activar las notificaciones picando la campanita Visiten las redes de Instinto Biker Por si necesitan luces, grab o alarmas de GPS Super chingonas y necesarias para la ciudad en la que vivimos Por mi parte es todo Como siempre nos vemos en el camino Y recuerden siempre rodar seguros Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!